Egunón, buenos días. Como saben, ayer a la tarde se reunió la Comisión Ejecutiva de los Socialistas Vascos para analizar los resultados de las elecciones municipales y forales del domingo pasado. Con todos los datos encima de la mesa y en una reflexión más pausada, la Ejecutiva Socialista confirmó la buena tendencia que apuntó el escrutinio del domingo. Los 5.600.000 votos obtenidos en el conjunto de España van a permitir formar gobiernos socialistas en numerosos comunidades y ayuntamientos. Y auguran una victoria del Partido Socialista Obrero Español en las próximas elecciones generales. Aquí en Euskadi, los 158.000 votos de las municipales nos consolidan a los socialistas como la tercera fuerza en este país. En un escenario totalmente fragmentado, con la irrupción de nuevas fuerzas, con las heridas de la crisis todavía abiertas, en nuestra sociedad vemos que el Partido Socialista de Euskadi sigue siendo la principal referencia de izquierdas no nacionalistas. Y creo que este es el primer elemento a destacar. Una posición que se traduce con 204 concejales y 21 apoderados en las tres juntas generales. Y que abre la puerta a la configuración de nuevas mayorías y nuevos gobiernos municipales y forales en nuestra comunidad. Los socialistas vascos somos hoy la principal fuerza en nueve municipios de Euskadi. Seis en los que ya gobernábamos, Portugalete, Hermoa, Eibar, Irún, Zumárraga e Iroña de Oca. Y en el caso de Zumárraga, con una mayoría absoluta consolidada. Y en tres nuevos, que son Pasajes, Las Arte y Moreda. Y entendemos esto como un respaldo claro de los vecinos y de los ciudadanos a las políticas impulsadas por nuestros alcaldes para fomentar el empleo y para sostener los servicios públicos. Y para atender a los que peor le están pasando en esta época de crisis. A ello unimos nuestra presencia como segunda fuerza en otros siete municipios. San Sebastián, Andoain, Rentería, Basauri, Sestau, Trapagarán y Abaracaldo a la espera del recuento oficial hoy en la Junta Electoral. Destaca de forma especial el resultado en Guipúzcoa, donde en una campaña fuertemente porralizada por PNV y Bildu, los socialistas hemos conseguido mantener nuestra influencia y nuestra condición de eje central en el territorio. Teníamos un objetivo, que era mantener nuestras alcaldías. Y lo hemos superado con creces, pudiendo recuperar algunos de los ayuntamientos que el PNV y Bildu nos arrebataron con su acuerdo hace cuatro años. Además, este domingo se ha abierto la puerta para la salida de Bildu, de la Diputación de Guipúzcoa y del Ayuntamiento de San Sebastián y de otros muchos consistorios. Algo que consideramos importante tras el caos y el desgobierno en el que habían sumido las instituciones que gobernaban. Lo habíamos estado destacando a lo largo de toda la campaña. La sociedad guipúzcoana reclamaba un cambio tras estos cuatro años de confrontación, imposiciones y parálisis institucional. Y creo que los 21.000 votos perdidos por Bildu en estas elecciones son un claro mensaje de rechazo a quien no ha sabido labrar consensos y se ha opuesto a todas las grandes iniciativas transformadoras del territorio. Y, mientras tanto, los socialistas hemos conseguido mantenernos firmes. A pesar de los malos augurios, a pesar de las dudas que algunos han intentado alimentar, los socialistas seguimos siendo la primera fuerza de izquierdas en los principales núcleos urbanos de Euskadi. La referencia progresista para miles de ciudadanos de este país. Y, como tal, asumimos esta responsabilidad. En Baracaldo es evidente que esperamos seguir siendo la primera fuerza y mantener la alcaldía. Cosa que no hemos conseguido por apenas unos pocos votos, a la espera del resultado final, como les he dicho antes. En todo caso, los ciudadanos han hablado y nos comprometemos a seguir trabajando con responsabilidad y a favor del municipio y de los ciudadanos, como hemos estado haciendo a lo largo de estos años. Lo vamos a hacer en todas las instituciones, estemos en el Gobierno o en la oposición. Y, si algo quedó claro la noche del domingo, es que la gente quiere diálogo, que quiere consenso y que quiere acuerdos entre diferentes. Salvo alguna excepción, las mayorías absolutas han quedado excluidas del panorama político vasco. Se abre, pues, un nuevo escenario en Euskadi y los socialistas vascos actuaremos con responsabilidad. El Partido Socialista de Euskadi es partidario de garantizar la gobernabilidad de las instituciones. Los socialistas vascos creemos que gobiernos fuertes sentaremos las bases para hacer políticas que venimos reclamando desde hace tiempo. En los acuerdos que puedan alcanzarse, en todo caso, vamos a dar prioridad a las políticas que estén dirigidas a salir de la crisis, a favorecer el empleo y a luchar contra las desigualdades. Vamos a plantear que es imprescindible que las políticas de todas las instituciones tengan como prioridad absoluta aquellas cuestiones que nos preocupan y que preocupan a los ciudadanos. Estamos hablando de lo que ha sido la hoja de ruta de nuestro trabajo en las instituciones, tanto en los gobiernos municipales como en la oposición. Hablamos de una fiscalidad justa, de la lucha contra el fraude y de unas instituciones cercanas y eficaces. Hablamos de un país igual para todos, de la solidaridad con los que menos tienen y de la lucha contra la progresa. Hablamos de empleo justo y de calidad. Hablamos de honestidad, de la política como servicio público y de transparencia. Todas estas premisas van a estar presentes en las conversaciones que estamos dispuestos a abrir con el PNV y con otras fuerzas políticas allí donde haga falta. Nuestra disposición es conocida. Los socialistas tenemos vocación de influir, de participar y, sobre todo, de que nuestras propuestas políticas salgan adelante. Y esta es la disposición con la que vamos a sentarnos si observamos que hay correspondencia en la actitud de otros partidos. El objetivo de los socialistas será dar respuesta a los problemas de la gente. Y tal y como hemos repetido en campaña electoral, los problemas de la gente y de la sociedad vasca hoy son el paro, la falta de oportunidades, son las crecientes desigualdades, son los recortes en los servicios públicos y son las dificultades para acceder a una vivienda digna. Estos son los desafíos que tenemos hoy como país y sobre ellos será sobre los que alcancemos acuerdos los socialistas. Gracias. Gracias. Señor Morales, yo quería preguntarle si, bueno, sus palabras coinciden bastante con las que dijo el presidente del PNV de la sociedad de los gobiernos fuertes y la sociedad de estabilidades. Y ustedes también han apuntado ahora al PNV como su principal opción. ¿Va a ser su principal opción para intentar pactar? Y luego quería preguntarle también si su idea a priori es apostar por pactos de legislatura o por gobiernos de coalición o de momento... Mire, nosotros estamos dispuestos a hablar con todas las fuerzas políticas, especialmente con el PNV, porque el Partido Socialista y el PNV tenemos una larga trayectoria de acuerdos, también de desacuerdos. Y como punto de partida no descartamos seguir avanzando en este camino. En lo que se refiere a acuerdos puntuales o gobiernos, creo que ha dicho de coalición, pues bueno, primero tendremos que empezar a hablar y luego ya veremos. Y lo que sí el Partido Socialista quiere, que ya lo reclamó en la anterior legislatura, lo que pasa que no fue posible, es que las instituciones y no solo las tres diputaciones ni los tres ayuntamientos, que igual será lo mediáticamente más importante, sino todos los ayuntamientos de Euskadi, que hay muchos, que están en minoría, los nuevos alcaldes que saldrán a partir del 13 de junio, pues darle una estabilidad y unos gobiernos fuertes y estables para cuatro años. ¿Y si lo pudieron empezar a hablar? ¿No os puede confirmar si todavía no han empezado a hablar o si sí han empezado a hablar? No, no, con ninguna fuerza política, ni con el PNV tampoco. Parte de las felicitaciones mutuas por los resultados de cada uno. Y una pregunta más fácil. ¿La Junta Electoral tiene que decidir hoy respecto de Baracaldo para cuándo se estima una decisión oficial y ya de... Pues lo que tarden en el recuento es que no solo el Baracaldo, son todos los ayuntamientos de Vizcaya, las diferentes circunscripciones de Juegos Generales de Vizcaya, de Guipúzcoa y de Alaba. No sabemos. Comentaba también que estaban dispuestos a hablar con todos. Hay un ofrecimiento encima de la mesa sobre el Ayuntamiento de Vitoria por parte de H. Bildu para quitar a Maroto. ¿Qué sintonía pueden llegar a tener para que eso... ¿Qué posibilidades hay de que el Partido Socialista pueda entrar en un... Pues hombre, mire, yo le voy a contestar y creo que muy brevemente. El Partido Socialista no se ve en el mismo barco con Bildu para echar a Maroto. Es verdad que Maroto, pues igual se tiene merecido no ser alcalde, el nuevo alcalde de Vitoria, pero no nos vemos en el barco con Bildu para desalojar a Maroto de Vitoria. ¿Y posibilidades en conversaciones con el Partido Nacionalista Vasco, por ejemplo, para aquellas localidades donde ninguno de los dos haya conseguido la mayoría? Estoy pensando, por ejemplo, en Anduain, donde el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, sumando fuerzas, podrían retirar la alcaldía de H. Bildu. Pues mire, en Anduain, lo que los resultados del domingo han dado es que hay una mayoría de cambio, donde Bildu ha ostentado la alcaldía durante cuatro años y ha perdido muchos apoyos, y donde hay una nueva mayoría. Y lo yo le contestaba antes y le decía que a las instituciones vascas, que durante cuatro años no han tenido una estabilidad y gobiernos fuertes, le hacen falta eso. Pero no solo Anduain, sino a otros muchos municipios, pequeños, medianos y grandes de Euskadi. El PSI y PNV van a intentar llegar a acuerdos precisamente para arrebatar los ayuntamientos a Bildu, donde sea minoritaria a Bildu. Me gustaría preguntarle si en esas negociaciones ustedes contemplan también llegar a acuerdos con Bildu y con el Partido Popular. Pues hombre, mire, llegar a acuerdos con Bildu y con el Partido Popular, pues creo que no creo que sea posible. Es verdad que nosotros durante cuatro años hemos llegado a acuerdos puntuales de gestión en muchos ayuntamientos, pero como todos los partidos, cuando estás gobernando, pues intentas sacar los temas con el mayor consenso posible en las instituciones. Y hemos llegado a acuerdos puntuales, pero será difícil. Pues antes me preguntaba a su compañera a ver si habíamos empezado a hablar con el PNV de otras forzas políticas. Todavía no. Entonces, pues bueno, pues eso ya se verá. Lo que le vuelvo a repetir es que el Partido Socialista lo que quiere es gobiernos fuertes y estables. ¿Cuando habla de gobiernos fuertes, ¿hay otra fórmula que no sea un gobierno de posición? Pues eso ya veremos cuando empecemos a hablar. Todavía eso no está claro. Pero ya veremos cómo queda. Y luego, el análisis de ayer, ¿qué valoración se hizo del retroceso en Vizcadi? ¿En la margen izquierda en concreto? Pues mire, la valoración que la Ejecutiva de Vizcadi hizo ayer de los resultados, seguramente nos hubiera gustado tener más votos y otro tipo de resultado, pero estamos contentos. Nosotros seguimos siendo la tercera fuerza política en Euscadi. Dentro de unos meses vamos a tener unas elecciones generales, en la cual el Partido Socialista está muy poco del Partido Popular y podemos conseguir el gobierno de España. Sobre el retroceso de Vizcaya o Álava o Guipúzcoa, nosotros hicimos una valoración a nivel general. ¿Que no han sido los mejores resultados en Vizcaya? Pues posiblemente. Pero bueno, eso nos llevará a hacer un análisis más profundo con tiempo y se tomarán las medidas que tengamos que tomar. No. Ya les he dicho antes que no. Más que la necesidad de felicitación mutua. ¿Se mantienen los resultados que nos habrá en Baracayo antes de renunciar a liderar el Ayuntamiento o puede ser modera de cambio de desastres? Ya veremos. Cuando hablan de Vizcaya, ¿de las medidas que, después de la reflexión que hagan más en profundidad, que se tenga que tomar, se tomarán? ¿A qué se está refiriendo exactamente? Posiblemente habrá que hacer cambios. Eso se verá con el tiempo de ese cuenta usted que la Ejecutiva de Vizcaya, como las otras dos provincias, como la propia Ejecutiva de Vizcaya, lleva ocho meses. En los cuales, nada más entrar, pues la Ejecutiva de Vizcaya en septiembre y las provinciales en octubre, pues nos encontramos con un proceso de primarias, de elección de candidatos. Y es una Ejecutiva renovada. Son cuatro Ejecutivas nuevas, en las cuales no es un trabajo a corto plazo, sino es a medio y largo plazo. Y habrá que ir tomando medidas que cada Ejecutiva considere oportunas en cada momento. Una cosa más.